Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal. Muchísimas gracias por pasar y compartir estos minutos conmigo. Muchachas, el día de hoy les voy a estar mostrando cómo hacer esta manualidad, esta base para, ya sea para alguna mesa o para alguna mesa en la entrada que quieras poner. Esta está súper fácil. Está bien fácil, me salió muy económica. Y yo vi algunas, vi algunas en Marshalls Home Goods que estaban a 60, 70 dólares. Vi una en Pure One que me había gustado muchísimo, pero estaba en 180 dólares. No sé ustedes, yo no voy a gastar ese dinero en la base. Así que me puse a buscar en Pinterest y se me ocurrió una idea. Y pues aquí está. La verdad a mí me fascinó, se me hace que se mira muy bonita, quedó bastante elegante. Se mira muy, muy elegante, siento que resalta muy bonito. Y además la puedes combinar, irle cambiando accesorios para dependiendo las temporadas. Así que si quieren ver cómo es que hice esta base de 70 dólares por 14 dólares. Sigan viendo. Los espejos que vamos a estar ocupando los compré en el dólar y en la sección de las velitas y eso. Son 12 en total los que yo voy a estar utilizando. Tú ve la calculando lo larga que lo quieres. Estos los vamos a estar pegando con silicón. También voy a necesitar una regla, unas tijeras, cortador de papel y un lápiz. Ahora lo que estoy haciendo aquí es simplemente poner los espejos en la orilla de la cartulina para más o menos calcularle lo ancho. Y la que tan alto lo voy a querer. Ahorita que van a estar viendo, cuando quite los espejos, voy a poner la regla y voy a cortar como una pulgada más abajo de lo que usualmente quedarían. Porque no quiero que se asome la cartulina a cuando esté ya completamente lista la base. No sé si me entiendan, pero ahorita lo van a seguir viendo. No sé si me entiendan, pero ahorita lo van a seguir viendo. Una vez que termine de cortar el cartón, lo que voy a hacer es que lo voy a tomar como muestra para cortar otro para el otro lado y así utilizarlo de el mismo, para que así sean del mismo tamaño. Ahora, los espejos traen como estas gomitas de base. Yo solamente le voy a estar quitando dos, que va a ser donde le voy a poner el silicón para que no esté desanivelado. Pero ustedes si quieren le pueden quitar todos o ninguno, no importa. Ahora vamos a empezar a pegar y vamos a ser muy generosos con el silicón porque es básicamente lo que va a estar deteniendo nuestra base punta. Yo voy a estar presionando, quieres asegurarte de presionar muy muy bien para que no se vaya a despegar. Y es básicamente lo único que voy a estar haciendo, poniendo el silicón y pegando cada uno de los espejos. Y algo así va a quedar. Esta la voy a dejar básicamente que se enfríe una media hora nada más para asegurarme que esté bien pegado el silicón. Y básicamente voy a hacer lo mismo con la base que va a estar del lado opuesto. Simplemente echar silicón, ir pegando y dejarlo sentir muy muy bien. Una vez que ya están listos los dos lados que vas a estar utilizando, lo que yo hice fue cortar otro cartón más o menos del mismo tamaño de los primeros. Y voy a estar aplicando silicón en la parte de abajo. Eso lo voy a pegar encima del cartón. Yo lo estaba haciendo en mi mesa y lo que hice fue poner una protección abajo porque se me andaba pegando encima. Así que sí te recomiendo que hagas lo mismo y pongas una protección. No te vaya a arruinar algún mueble que estás utilizando. Para las orillas no les puse cartón, simplemente en el mismo espejito lo estoy echando el silicón y lo pegué del lado del espejo y del lado de abajo del cartón. ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya está bien frío el silicón, lo que hice fue voltear la base y ir recortando todo lo que quedó de extra, tanto de la cartulina como del silicón porque se empezó a salir como entre los espejos. Aquí está que quedara muy muy limpia y eso es todo. Tienes una base muy muy bonita. ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos, pues espero que les haya gustado mucho. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Compartan este video con sus familiares, amigos, para que se unan a nuestra familia en este canal. Muchísimas gracias por ver. Sígueme en mis redes sociales como Instagram y Snapchat. Les dejo el nombre de usuario. Muchos besos, bendiciones para todas y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!